... Con el fin de ayudar a un grande del jazz, Walter Alvaracín, se realizó el Festival Solidario de Danza, Jazz Art, donde todos los artistas unidos por una buena causa. Realmente estamos muy contentos de poder tenderle la mano a una persona tan importante que es Walter Alvaracín en el mundo artístico, él es conocidísimo, ha sido profesor desde muchos de Jazz Art y bueno, en ese momento tenemos que tenderle la mano para su salud. Que lastimosamente sabemos muy bien de que no contamos con mucha ayuda los artistas y tenemos que darnos la mano entre nosotros para poder cubrir nuestros gastos en estos momentos como la que está pasando Walter Alvaracín. El público también ha aprovechado esta oportunidad de ver a tantas academias de baile y está disfrutando nuestro tránsito de primer nivel con talento cochabambina. Esto es lo más lindo también de este evento, de que la gente cochabambina siempre está ahí para apoyarnos. Las academias, con todo el gusto del mundo, estamos presentando las mejores coreografías y vamos a tener muchos eventos más para poder seguirle tendiendo la mano a Walter Alvaracín. ¡Fuerza, Walter! ¡Fuerza, Walter! ¡Fuerza, Walter! ¡Fuerza, Walter! ¡Fuerza, Walter! Gracias por ver el video.